¿Sí? A ver. Sí, pues. Con un improvisado concierto gratuito, en la azotea de una casa, el grupo Beatlemania celebró el lanzamiento del primer disco de los Beatles, Love Me Too, que hoy cumple 50 años de historia. Así celebró el grupo Beatlemania los 50 años de una trayectoria ininterrumpida del popular grupo de Liverpool. Decenas de personas se instalaron en las calles de La Reina para ver el espectáculo con los hijos, la polola, en bicicleta, en moto, desde otras comunas y hasta con las mascotas. Espectacular, emotivo, de muchos recuerdos para uno. Muy lindo, porque mira lo que alegran a la gente. Tremenda la idea, tremenda la innovación de esto. O sea, la conmemoración de los 50 años, bacán, en verdad bacán. Maravilloso, sobre todo en La Reina, que está en fome. La idea, no solo conmemorar la primera canción de la banda británica, sino también recrear su conocido concierto en la azotea de 1969, que marcó su última actuación en vivo. El show fue filmado en el edificio de la compañía creada por ellos, Apple Corps, lo mismo que en esta ocasión replicó exitosamente Beatlemania. Una de las principales capitales del mundo, estaban ya preocupándose para celebrar los 50 años de los Beatles, porque saben lo que es su música. Y yo llegué acá y, obviamente, cuando volví, me di cuenta que no pasaba mucho. O sea, investigué por aquí y por allá, no había ningún movimiento, entonces dije, bueno, Beatlemania tiene que hacer algo. Y por ahí me acordé del último concierto de los Beatles en la azotea, en el 69, que fue su último concierto. En su oficina, y dio la coincidencia que hace cuatro meses en nuestra oficina tienen también una terraza, muy parecida a la azotea, ahí está. Al igual que en ese entonces, Beatlemania desató la euforia de las más de 200 personas que se instalaron en el lugar. La cita partió con un pequeño grupo de curiosos, pero la voz corrió rápidamente y fanáticos de todas las edades llegaron para disfrutar de la hora y media de música que ofrecieron. Me parece increíble porque para los fans que aman a los Beatles es bacán porque, en verdad, como ya no tienen la posibilidad de que vengan a Chile, en verdad, es buenísimo recopilar todas las mejores canciones acá. Me parece maravilloso que hagan intervenciones urbanas, que hagan intervenciones en los barrios y el respeto de la gente que anda manejando se agradece. Hay momentos súper lindos. ¿Te gustaría que se repitiera? Me encantaría. Vine de la Rayan, yo no soy del barrio. ¿Viene con tu hijo a ver el espectáculo? Sí, nos preparamos para venir en familia. Ya está mi otra hija con mi marido. ¿Y qué te parecía hasta el momento? Maravilloso, súper bueno que podamos tener un espectáculo como este, que nunca antes visto. Claro que aunque el ánimo no decayó durante todo el espectáculo, tal como ocurrió en el famoso concierto de los Beatles, no pasó mucho tiempo hasta que Carabineros se hizo presente para pedir que terminar el espectáculo. Pero el mismo público no permitió que cesara la música. Una excelente forma de homenajear a la banda británica y de paso ofrecer lo mejor de su música a sus fanáticos que ya abarcan varias generaciones. Oiga, avisen para la borra. Sí, pues podríamos haber ido, ¿no? No es chiste. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a estar de regreso y le vamos a contar que delincuentes...